Ellos quieren que me quite, que pa' la calle me pire, pero se pa' donde voy, oye su voz que yo estoy, el médico que predique, con ritmo descontamine, aguante ahora que voy. Nosotros hemos sido, llamados y escogidos, desde antes de nuestro nacimiento, para predicar el Evangelio, en estos últimos tiempos, a través de nuestras canciones e improvisaciones, van del mensaje a todas las naciones, no te confundas, esto no son simplemente rimas, van basen un simple papel, estamos cumpliendo con nuestro llamado, para que fuimos escogidos, llevarle mensaje, a todo aquel, que se encuentra perdido, que va caminando sin rumbo fijo, y esta vida, no le encuentra ningún sentido, diciéndoles, que hagan un alto en su vida, y busquen del vecino, que murió con una corona de espina, que fue crucificado, derramando toda su sangre, pa' limpiarlo de nuestros pecados, y resistiendo al tercer día, pa' darnos de una abundancia, así que esperas, pa' entregarle tu vida, no esperes, hasta el día de mañana. Escogido, desde antes de nacer fui elegido, en su misericordial si lo han querido, en su palabra yo puesto mi fe, escucha bien. Escogido, desde antes de nacer fui elegido, inspiración de cada frase que escribo, en su palabra yo puesto mi fe, entonces del vientre de mi madre ya yo fui un escogido, para llevar palabra de vida al que está afligido, tú que me estás escuchando, y te encuentras decidido, va a acabar con tu vida, porque tú crees que estás perdido, alto por favor, la solución no es la muerte, hay alguien que murió por ti, para que seas fuerte, y por si no lo has notado, también él te ama tanto, que perdona tus pecados, él calmará tu llanto, así como tú te sientes, también me sentía yo, la depresión, puse su casa en mi habitación, pero yo me arrodillado, pues clamé en oración, y hoy en día le agradezco a Dios, porque escucho mi voz, estoy aquí por el propósito, que él tuvo en mi vida, te presento a Jesús como la única salida, soy el rapero, a quien él mandó pa' que predique, espero que con este tema tú te identifiques, no te mortifiques, al contrario te edifiques, escogido fuiste tú, para que testifiques, del gran amor de Dios, que solo él te lo da, y a pesar de los errores, él te levantará, él te dará nueva fuerza, no lo creas, imposible, recuerda que para el que cree, todo lo es posible, en el nombre de Jesús, y por siempre amén, él te dará una tierra, donde fluya leche y miel, escogidos. Escogidos, desde antes de nacer fui elegido, en su misericordia si lo han querido, en su palabra yo he puesto mi fe, escucha bien. Escogidos, desde antes de nacer fui elegido, inspiración de cada frase que escribo, en su palabra yo he puesto mi fe, lo han cruzado. En 1982, el año que yo nací, yo tengo 38 y yo pienso que ya crecí, entre el mal y el bien, por el bien yo decidí, porque si muero hoy, para Dios poder vivir. Escogido del cielo, por el Padre Divino, bendiciones para el mundo, yo soy bien latino, Dios cambió a la prostituta, Dios cambió al asesino, el flow está fino, con acciones con vino, me cuidó, me protegió, nunca me descuidó, a pesar de todo esto, pues el tiempo ya pasó, por el mundo bien perdido, hasta aquí con la misión, agarró bien la vida, con la detonación, desde Guatemala, el Ederplay. Vista el Michael Rapp en la casa, Lima, Perú. Escogidos. Sí, Brasil y Víctor. Escogidos. El Remix. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Reacción Music. Escogidos.